ahí viene uno, creo que es una tortuga quizás mire mire mire, está jalando como que lo traigo de otro hilo como que viene agarrado de otro hilo este mire este enredijo que está mire este enredijo y como que ahí viene un pescado pero no sé que será si es un catán, si es un catán peligroso me rompe los dedos yo creo que es un catán, le voy a amarrar esto aquí mire este palo porque como que viene amarrado de otro hilo como que alguien corto el hilo y dejó la carnada o alguna tortuga mire no sé que será la bombagre ahí viene para acá ahí va para allá la máquina que será vamos a hacer dos dobles hondas, mire este, como que este hilo a alguien le reventó y se comió la carnada algún animal y mire oh es un catán es un catán mire, mire que andan ahí este es lo malo que viene la gente viene la gente a pescar catanas mire y no saben ni como sacarlo mire 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 ahí tiene como si no se enreda con el millo no, ahí anduviera mire, aquí tiene el líder ahí tiene el líder, mire mire ahí tiene el líder reventado no sé si no se enreda el hilo con el millo quiere decir que este catán se muere porque ahí tiene el líder y todo el rollo de hilo como que a alguien se le le reventó el hilo pero gracias a Dios que yo lo saqué mire mire gracias a Dios que yo lo saqué porque es lo malo que vienen personas personas según a tirarle a los catanes y no saben ni siquiera que es lo que pescan mire según vienen y no saben ni siquiera que pescan entonces aquí el problema donde donde miren estos estos líderes este según el otro anzuelo lo anda bien trabado pero voy a ver si lo puedo destrabar y liberarlo mire voy a ver si lo puedo destrabar ahorita y sacarle el anzuelo y ver a ver si le puedo hacer la liberación así que voy a hacer una pausa como ven mire ya le como ven ya le saqué mire como ven ya le saqué el señuelo que traía y ahorita vamos a ver si hacemos la liberación vamos a ir a liberar ahí está mire el primero y ahí se fue y allá va se fue pelado vamos a ir a la liberación 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 Gracias.